¡Oye, oye, oye, oye! ¿Traes el plástico? Oye, te tengo asegurado en la apuesta La número cinco en la tercera Lickety Street Esa potra es una perseguidora, excelente ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro Por favor, esto es diferente 100% garantizado Es imposible perder Sí, claro De acuerdo, me apunto Así se habla Oye, ¿no te arrepentirás? ¿Cuál es tu problema? Es que nunca obedeces No tienes que seguirme a todos lados como un pudo Lamento mi comportamiento en la estación de policía Nunca pretendí ser molesto Estás programado hasta para lamer botas Eso es el colmo La gente de CyberLife sí que pensó en todo Aquí tienes Gracias, Gary, muero de amor No olvides eso aquí Ah, imposible Imposible Me sigue a todas partes ¿Ves? Ese chico, Pedro Estaba proponiéndole una apuesta turbia ¿No es así? Sí ¿Y usted apostó? Sí No pretendo alarmarlo, teniente Pero temo que sus amigos están involucrados en actividades ilegales Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir Mientras no lastimen a nadie No los molesto ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno, sí ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? CyberLife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración Pues la cagaron Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes Leíste mi mente Prosigue Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides Lo cual los puede llevar a emular emociones humanas En español, ¿sí? Ellos no sienten emociones de verdad Solo se abruman con instrucciones irracionales Que los conducen a comportamientos impredecibles Como siempre las emociones joden todo Tal vez no son tan diferentes a nosotros ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña Yo me encargué de salvarla Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí Sé que se graduó con honores en la escuela Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años Que pasa mucho tiempo en bares ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un oficial con problemas personales es un desafío mayor Pero mi programa me ayuda a adaptarme a la imprevisibilidad humana Me acaban de informar de un divergente sospechoso Está a pocas cuadras ¿Echamos un vistazo? Dejaré que termine de comer Estaré en el auto esperándolo Oye, Connor ¿Se te acabó la batería o qué? Lo lamento Hacía un reporte para CyberLife ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No Ya voy ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso Se supone que aquí no vive nadie Pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza Cielos, si debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido extraño Necesitaremos más policías ¿De verdad hiciste un reporte en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Ok Ojalá yo pudiera hacer eso ¿Hay alguien en casa? ¡Abran! ¡Policía de Detroit! Solo cúbreme Entendido ¿Y deudor? ¡Gracias! 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 ¡¿Qué mierdas es esto?! ¡Jesús, este lugar es un asco! Parece que venimos a... Su licencia de manejo es falsa. Bien, al menos no venimos en vano. RT, tal vez son iniciales. ¿Le ponen las iniciales a su chaqueta? Las mamás hacen eso con los niños de primaria. Necesito aire fresco. ¡Gracias! 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 ¿Encontraste algo? No lo sé. Parece una libreta, pero es indescifrable. ¡Ah, carajo, odio estas cosas! ¡Su LED está en el lavabo! No me sorprende, era un androide. Ningún hombre podría vivir con tantas putas palomas. ¿Tú sabes qué significa? RA-9. Escrito 2,471 veces. Es lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared del baño. ¿Por qué están obsesionados con eso? Parece un acertijo o algo parecido. RA-9. Escrito 2,472 veces. ? RA-9. Escrito 3,472 veces. RA-9. Escrito 3,471 veces. ... ren. ¿Alpiste? Esto es increíble Este imbécil alimentaba a estos putos bichos Esto es increíble Esto es increíble ¡Qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! ¡Qué putas palomas! ¡Qué putas palomas! ¡Ay, carajo! ¡Ten cuidado! ¡Qué putas palomas! ¡Suscríbete! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Lo teníamos! ¡Maldición! Es mi culpa. Debí ser más rápido. De no ser por mí lo habrías atrapado. No pasa nada. Ahora ya sabemos cómo es. Aparecerá. Oye, Connor. Nada. No pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.